La versión más conocida es que el Santo Grial es la copa que usó Jesucristo durante la última cena. Se cree que cuando Jesús resucitó se la entregó a José de Arimatea y le dijo que la llevara a la isla de Britania. José recogería con el cáliz la sangre y el agua de la herida abierta por la lanza del cinturión en el costado de Jesucristo. Y después ya en Britania estableció una mística dinastía de guardianes para mantener a salvo y escondido el Santo Grial. Pero el misterio del Santo Grial guarda muchos secretos. La eterna músqueda del Santo Grial a través de los tiempos nos ha conducido a muchas teorías y leyendas. Una de ellas se relaciona estrechamente con los caballeros templarios y con la historia del rey Arturo que combina la tradición celta con la cristiana. Los mitos se han multiplicado a través de los años y en nuestra era moderna se han establecido otras suposiciones. Algunas de ellas sin mucho sustento como la que refuerza Dan Brown y otros escritores en su novela El Código da Vinci. Donde se asegura que el Santo Grial no era una copa sino María Magdalena quien fuera receptáculo de una semilla divina teniendo una relación con Jesús que ayudaría a mantener un linaje. Donde está el Santo Grial se dice que el Santo Grial está en la Catedral de Valencia de España pero eso son meras suposiciones. En realidad no se sabe donde está el Santo Grial pero se dice que quien tenga en sus manos el Santo Grial y beba de este alcanzará la inmortalidad e increíbles poderes místicos.